Hola, soy Toñi Belchí y soy la monitora del taller de costura creativa Iniciación al Password. En este curso online aprenderemos los conocimientos básicos para iniciarnos en esta técnica. Para ello desarrollaremos un proyecto basado en bloques que nos servirá de hilo conductor para poder explicar cada una de las partes y materiales. Al acabar el proyecto tendremos un trabajo hecho a mano formado por la unión de estos bloques con un resultado bonito y muy muy práctico. Te animo a que te apuntes porque no se necesitan conocimientos previos.